El misterio nos absorbe en su obscuridad y qué mejor momento para degustar nuestro jugoso plato fuerte. ¡Buen apetit! 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 La referencia con la cuestión precisamente para hispánica, acercándose a la parte de los mayas o si nos vamos más atrás, de los toltecas o de los olmecas. Y también la referencia acá, bueno, hacen referencia a que se encontraba por las Bahamas esta isla, o bueno, una serie de siete islas, pero aquí ya está más enfocado a unas especies de trances en los que entraba el vidente norteamericano Edgar Cayce en 1933. Ya estamos hablando de, se me fue el nombre, no de espiritismo, sino de percepción extrasensorial en ese sentido. Y de ahí ya después comentamos más adelante también de otras más personas que con esa misma cualidad de visiones o de hipnosis o de varios métodos han estado hablando incluso de cómo era y muchas cosas. Pero bueno, para empezar, pues ya tenemos que en muchos lugares está la, bueno, en muchas culturas el conocimiento de esa civilización. Y la cuestión de dónde está, quién sabe, porque unos dicen que en un lado, otros que en otro. La situación geográfica. Y mi estimadísimo Erraes, tú que nos puedes platicar así también a manera de introducción con este asunto de la Atlántida. Sí, bueno, pues como ya muy bien lo acaban de señalar, pues una de las referencias más famosas y más conocidas es la que viene a través de Platón. También podemos retomar a Plinio, Plinio el Grande, y mucho antes de Platón, ¿no? Porque no salió de la imaginación de Platón, sino Platón lo retoma de otro sitio que es Solón. Solón posiblemente dentro de la cultura occidental sea el primer referente de la Atlántida, que no sea una tablilla o un papiro o muchas especulaciones. Actualmente, pues parecería que no, pero hay mucho dinero en la investigación. De hecho, si ustedes navegan, pues pueden encontrar que hay toda una sociedad de la Atlántida, ¿no? Que hasta recibe donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que la Atlántida, pues era el lugar, ¿no?, donde habitaba un antiguo dios del mar, que ahorita no me viene su nombre, ahí se los encargo, perdónenme. Pero cuando en la crónica griega, Zeus, tras derrotar a Cronos, les pede a su hermano Poseidón un reino en la tierra, pero fuera del contexto de la tierra, o sea, en medio del mar. Entonces, hay una isla central, ¿no?, con una pirámide, según la imaginería que llega hasta nuestra época, y círculos concéntricos, ¿no?, que salen hacia el mar. Entonces, los atlantes, o sea, Poseidón tuvo diez pares de hijos, diez pares de gemelos, y de igual forma, este, alineado la Atlántida con el sol, y cada una de estas islas, alineada con otro de los cuerpos celestes, hay diez islas alrededor de ella, ¿no? Ok. Hay muchos puntos físicos, ¿no?, ustedes pueden agarrar Earth, ¿no?, y es súper divertido buscar cuántos puntos están como señalando y que se especula, desde Santorini, como dijo acertadamente Vero, hasta la, hasta cierta parte del litoral de Cuba, de la plataforma continental de las Antillas, hay muchas excavaciones, hay cosas que no se entiende que son, realmente, como medio entre pirámides y eso. Y, bueno, lo más curioso es que, actualmente, algo que se le más, se le parece, y también lo pueden checar en Google Earth, es el ojo de Mauritania. Claro. Ahí, en el país que actualmente se llama Mauritania, ahí hay donde el 30% de los que se están en este rollo y los arqueólogos, pues, que tienen lana para investigar esto, piensan que ahí puede ser o el centro de la Atlántida o una de estas islas que emulaba la forma de la Atlántida. Este, curiosamente, en los mitos de los aborígenes de esta parte de Mauritania, se cree en un dios tritón que tuvo 10 pares de hijos, curiosamente, y todavía se pueden encontrar al alcance de los turistas y de los vendedores que devastan arqueológicamente esa zona, pues, se puede comprar estas figuritas de un dios y de sus hijos, mitad hombres, mitad peces. Ya, nada más. Ah, por cierto, este, Thoth, se presume que era un atlante, ¿no?, que sobrevivió y que fue a vivir a Egipto. Claro. Una nota al calce, pero bueno. Este, ah, bueno, ya que preguntabas del nombre, este gemelo de Poseidón era Gadiro, en griego le decían Eumelo. Ah, gracias. No sé si era realmente así a lo que te referías, pero, pues, al menos dentro de la base que traigo por acá, es así a quien se le hace referencia, mi estimadísimo. Nada más permítanme ahora de dar mensajes de ustedes, queridos comensales, que también son importantísimos en esta mesa número uno del ajo. Nuestra queridísima Matt Twinkie se despide. Y también, este, ya nos comentaba nuestro estimado Héctor, este, nos dice, bueno, primero, voy, 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 no, este, ya por acá, ya por acá ya andamos en otros mensajes que ya habían pasado. Este, voy, voy, eh, mi estimado Héctor, perdón, este, por, por, por extenderme así. Ah, ok. Ya nos dice, hay muchas, mucha tela de dónde cortar, este, con respecto a la Atlántida, dice, según está entre México y la península itálica, dice, por ejemplo, cerca de Cuba se han descubierto ruinas marinas hechas de piedra, que ya, ya también, este, ahorita justo Erraz lo mencionaba, igual vero, dice razón por la cual no se puede datar, lo único que, por lo que se puede decir que estuvo arriba del nivel del mar, este, son los arrecifes de coral que dicen que no pueden sobrevivir a más de cierta profundidad, y también sobre la tecnología hay muchas referencias, este, también, se, se puede decir que sea Lemuria, ¿no? Este, justamente… Lemuria estaba en el Pacífico. Este, nos comenta Héctor y dice, o podría ser que todo, Todd podría ser hijo de un Atlante, son otras teorías, ¿no? O sea, bueno, aquí vamos viendo toda la cosmogonía con respecto a la Atlántida, ¿no? Este, y su surgimiento, su ubicación, que bueno, creo que más allá de la propia ubicación geográfica de la Atlántida, que también nos daría una gran referencia y sería pieza clave, por ejemplo, con esta teoría de las pirámides, ¿no? En este, que sería un paso, ¿no? Este, entre continentes, pero lo que sí podemos decir, al menos con todas las fuentes que existen, que hacen referencia a la Atlántida y fuentes previas a esta época moderna, pues, es la tecnología, el nivel político que llevaban, el nivel espiritual, el nivel, este, religioso que tenían, todo ese tipo de características como una pieza clave. Y si me permiten nada más, antes, antes, perdón, ¿eh? Este, Raes, Vero, Lalo, pero ya, fenómeno, Poltergeist, aquí en la mesa número uno del ajo, el chef lo que él diga. Ah, sí. Ya, ya, llegó tarde. Últimadísimo, chef. Muy buenas, muy buenas, las tengan todos ustedes, queridos comensales, señor Gaviño, Vero, Lalo, el Raes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, mi estimadísimo chef, gustazo de tenerlo por acá. Y bueno, a ver, mi estimadísimo chef, díganos, díganos, ¿cómo cerró la encuesta del lunes pasado? Claro que sí, claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, la pregunta del lunes pasado, del lunes pasado, James Holmes fue víctima de una conspiración. El 1%, el 1% nos dice que no, mientras que el 3% nos dice que probablemente, y el 96, 96% nos dice que sí, que sí fue víctima de una conspiración. Órale, bueno, ¿no? Interesantísimo, mi estimadísimo chef, interesantísimo ahí el fenómeno. Y bueno, ¿qué encuesta tenemos el día de hoy en el ajo para que nuestros comensales puedan votar? Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, la encuesta, la encuesta del día en el ajo, en elajo.mx, donde ustedes pueden votar, todavía, todavía pueden votar. Los atlantes usaron magia, los atlantes usaron magia. Las opciones que tienen para votar, claro, muy probable, tecnología y no existieron. Ok, perfecto. ¿Y cómo va la encuesta hasta este momento? El 33.33% nos dice en empate. Claro que sí, tecnología y no existieron. Órale, bueno, muy peleado, muy peleado ahí el asunto, mi estimadísimo chef. Me parece maravilloso, pues si hay algún cambio, lo invitamos a que venga a informarlo aquí, a la mesa número uno del ajo. Mi estimadísimo chef, lo que le diga, muchísimas gracias y pues lo seguimos esperando. Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, ya lo saben, no dejen de participar en el ajo, en elajo.mx, porque su opinión es lo más importante para nosotros. Gracias, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, queridos comensales, continuamos, continuamos con esta temática sobre la Atlántida. Y como les mencionaba previamente, hay muchas fuentes de información que lo que nos recalcan constantemente es el uso de la tecnología y la gran organización, siendo como en realidad el ejemplo de una sociedad perfecta. También lo pongo entrecomillado, había cosas que a mí no me parecían, también adaptaciones platónicas a la época, etc., etc., su organización social y demás. Pero algo impresionante era, digamos, y ya lo mencionabas, Lalo, esta parte de la integración ciencia-espíritu, que no había capaz una línea divisoria, sino que era lo mismo, y en una comunicación constante. Entonces, ¿qué detalles podríamos retomar de lo que también ha llegado a nuestros días? No sabemos si verídicos, si inventados, hay datos por ahí, hay pruebas por ahí, ya lo decía Héctor, pero hay otras que sí nos quedan nomás en el imaginario colectivo. Entonces, ¿qué detalles podríamos tomar ahí de esta unión, ciencia-espiritismo, ciencia-esoterismo? Es que, ¿cómo decirlo? Tenía una... La magia que ellos usaban estaba muy ligado a su voluntad. Tenían la capacidad para materializar las cosas, según entiendo. Entonces, lo que ellos pedían se materializaba. Sí. Problema. Empezaron a generar un desequilibrio en la naturaleza, en el planeta. ¿Qué fue lo que vino a desencadenar como su caída, no? O sea, si tú te metes con la naturaleza, ya lo hemos hablado. Sí, claro. En otros programas, ¿no? El abuso del poder. Ellos tenían mucho, mucho poder. Mucho control de lo que se hacía. Pero, pues, como todo, tarde o temprano, si no tienes cuidado y no tienes un equilibrio, el poder te corrompe. Ellos basaban mucho en esa cuestión, ¿no? Sí tenían como un consejo, un consejo espiritual, ¿no? Que eran como los dirigentes del Atlántido, ¿no? Ok. A ver, aquí, porque, por ejemplo, ya yéndonos un poquito más hacia nuestros tiempos, no sé si por ahí tengan también los datos ustedes, Raez, Bero, Lalo. Por ejemplo, tengo el de Ignacio Donnelly, un congresista norteamericano, que en el 69, bueno, por 1800, finales de 1800, empieza a escribir sobre la existencia de la Atlántida, que existió un poco tiempo antes del diluvio universal, que estaba datado ahí, que el gran avance que tenían. Y ya vendría siendo hasta los años 50, que también el propio Donnelly, justamente como Raez lo marcaba perfectamente, ¿no? Las investigaciones ya pagadas por gobiernos, por asociaciones, ya en una investigación constante, hacían referencia, por ejemplo, a un libro que… ¡Ay, voy a estornudar! No, ya no. ¿El Antidiluvian World? Este, creo que sí, a ver, no, el libro de Sian, no sé cuál sea la pronunciación correcta, que es un documento tibetano, que ya también hace mención, digamos, a un legado de unión entre ciencia y espíritu que tenían los atlantes, ¿no? O sea, que en ese nivel ya habían podido, inclusive, pues, hasta equilibrar lo que hablábamos, por ejemplo, con los asirios y con los caldeos, en esta perfección de la salud, ¿no? O sea, la parte medicinal con la parte espiritual, ¿no? En estas conjunciones, ¿no? Muy, muy, muy marcado. Y esto, pues, ya en los 50 ya lo hacen público. Este, fue para 1888 que fue justamente descubierta, al menos, esta tablilla, este documento. También otro de los apasionados, siempre del esoterismo, ¿no? Este, nos referimos a Hitler, este, y a través de Himmler, pues, buscaban también, ¿no? Este, que incluso, pues, su pretexto decían que la raza aria, pues, era atlante, ¿no? Y los herederos habían sido justamente, este, los nazis, ¿no? Bueno, los alemanes, ¿no? En ese sentido estricto, ¿no? Y, bueno, ya también, lo que mencionabas, ¿no? Este, en los años 40, cuando este medium, este, en Florida, en el estado de Florida, Edgar Cayce, este, pues, decía que la, que también la Atlántida, pues, le daba más o menos una ubicación y que volvería a surgir, ¿no? Pero ya también toda esta parte, esta conexión espiritual, esta conexión esotérica y tecnológica, ¿no? Que estamos utilizando hoy en día, bueno, no sé qué tanto vaya de similitud, este, sobre la mar. Pues, es Edgar Cayce describió, pues, la vida, ¿no? En aquella antigua civilización, prediciendo que una parte de ella sería encontrada en el año 1968. Y, en efecto, un año más tarde de lo vaticinado, se descubrieron en el fondo marino, frente a las Bahamas, ciertas estructuras aparentemente realizadas por la mano humana. La localización de la Atlántida en esta zona ya había sido propuesta por otros investigadores, que sin duda se remitían a los datos aportados por el geógrafo romano Marcelo, del primer siglo antes de nuestra era. Según él, el continente perdido habría estado integrado por siete islas pequeñas y tres grandes, la mayor de ellas de mil estadios de diámetro, lo que equivale aproximadamente a 200 kilómetros. Ok, ok. Entonces, estamos hablando de un inmenso territorio. Ya también Héctor nos dice, este, creo que la caída de los Atlántas tal vez fue por la pelea, este, por la tierra, ¿no? Contra los reptilianos, una sociedad pacifista en contra de una belicosa, dice como el Imperio Azteca contra los españoles, ¿no? Bueno, podría ser, pero también, bueno, ya estaríamos hablando de dos civilizaciones con una tecnología impresionante, ¿no? Porque, pues, reptilianos contra Atlantes, este, pacíficos, este, bélicos. Sí, quiero ver la película, ¿no? Ándale, ándale. Por ahí, por ahí iría. No sé, mi estimado Erraez, si tengas por ahí algún otro dato, algún otro comentario al respecto. Se nos fue, se nos fue nuestro estimado Erraez de conexión. Bueno, ahorita. Ahorita que regrese. Exactamente, a ver. Este, también nos dice Héctor, bueno, el Mahabharata narra estos hechos. Y, este, bueno, es que justamente tampoco tenemos cómo ubicarlos, ¿no? Claro. Y, obviamente, con datos que van surgiendo, este, mi estimadísimo Héctor, bueno, nosotros vamos dando, vamos dando la relación directa hacia qué, qué puede ir por ahí y qué otras cosas no. Y, ahora, por ejemplo, con los documentos, este, tibetanos que les, que les mencionaba, ¿no? Este, sí, para, al menos, este documento, algunas, algunas fechas probables, este, y también una ubicación, porque lo que pretendían, ¿no? Estos documentos, estos manuscritos tibetanos, ubicaron a Atlántida en Groenlandia, ¿no? Y, también, por eso, la gran conexión, este, un primer punto, la gran conexión hacia otros planetas, punto número uno, que también lo explicábamos, por ejemplo, con los círculos, este, que, que, que porque en Inglaterra, ¿no? A ver, porque tiene un punto, un portal, algo que facilita la entrada extraterrestre, ¿no? Y, número dos, este, también por el, por el magnetismo que es que, que existe en la zona, ¿no? Que ya estamos hablando del pueblo norte, justamente. Entonces, este, no sé que, también, que parte energética de la Tierra pudiera, este, propiciar, este, un desarrollo hasta espiritual, no sé si por ahí. Bueno, este, bueno, este, bueno, vamos hacia la parte celta, ¿no? Este, se cree que, bueno, cuando la, cuando la Atlántida, pues, en Groenlandia, hubo muchos, muchos, este, subvenientes que la van a la Atlántida, y luego, ya lo que se viene a la Atlántida, ¿no? Sí. Y, sobre todo, bueno, a lo que se conocería como la Tierra de las Manzanas, o la Isla de las Manzanas, o sea, Avalon, ¿no? Ajá. Por, eh, por la, eh, lo que se conoce como la Dama del Lago, y Mue, y sus dos hermanas. Ok. Eso se, se cree, ¿no? Pero también tenemos la parte, este, azteca, finalmente, ¿no? Porque ellos decían que venían de la, de la Atlántida, venían de, bueno, venían de Aztlán, ¿no? Sí. Pero que, en realidad, Aztlán quiere, eh, quiere, eran más una alusión hacia la Atlántida. Ok. Lo que decían, gente del agua, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, podríamos afirmar varias cosas, ¿no? Y muchas construcciones era como se, como se describía, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Lo que era la Atlántida. Entonces, realmente, yo creo que se dispersaron la gente de, de la Atlántida, los sobrevivientes de la Atlántida se dispersaron, y por qué no, hasta el espacio, ¿no? Ok. O sea, ya estamos hablando de tecnología para llegar, este, más allá. Ajá, este, si mal no recuerdo, creo que en el programa pasado mencionaste algo sobre la Atlántida y la luna, ¿no? Sí, que podría ser un fragmento y todo. Ajá, ¿no? O sea, como que tenemos, tenemos como, como esa cuestión, y además los Atlantes, yo creo que sí tenían la, sí tenían la tecnología para moverse por todo el planeta, ¿no? Y hacer cosas tan grandiosas como generar vida. Ajá. ¿Por qué no llegar al espacio, no? O viven en el agua, como en la caricatura de Namor, ¿recuerdan? De los superhéroes viejitos, junto con el Capitán América, Thor, Iron Man y Hulk, estaban Namor, que era el rey, el príncipe de Atlantis. Sí, vivían abajo del agua, tenían escamas, branquear y vivían en el agua. Ahí estaba la ciudad. Sí, 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 sí. Bueno, inclusive pues hasta la propia historia, ya yéndonos el mundo cómic de Aquaman, ¿no? O sea, también como una referencia en ese sentido. Y bueno, a ver, mi estimado Ray, no sé si por ahí escuchaste que según este manuscrito tibetano ubicaba, ubicaba a la Atlántida en lo que ahora es Groenlandia, por la conexión hacia el polo norte, el magnetismo y todo este asunto que también pudo haber facilitado mucho el movimiento y la energía, ¿no? Y el desarrollo tecnológico. Sí, 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 no lo oí todo, pero sí la última parte. De hecho, habíamos dicho, ¿no? Que en el supuesto de que realmente hubiera una Atlántida central y unas islas periféricas, ¿no? Pues estas estarían también desde lo más cercano hasta lo más lejano. Así que puede ser desde una isla tropical hasta islas que estén prácticamente dentro del casquete polar o que hayan sido ahora incluidas dentro del casquete polar, ¿no? Claro. Se me ocurre que podría haber una analogía de tierras míticas, como podría ser Hiperbórea, Asgard, este, pues qué sé yo, ¿no? O sea, tantos sitios que están como descritos en las mitologías, pero no señalados físicamente o no son accesibles al público, ¿no? O al conocimiento popular. Ahora, respecto a esta cuestión de los libros tibetanos, ¿no? En el capítulo de Mu, se hace referencia a los atlantes, a los lemurianos y a Mu. Muchas veces parece que se habla de Mu y de esta Lemuria como si fuera lo mismo en el imaginario fantástico, ¿no? Que uno puede, pues, encontrar bastante alimentado desde el siglo XIX. Este, se relatan guerras fantásticas entre los marcianos o entre una rasta que habitaba estacionalmente en Marte, que no era de Marte. Los reptilianos. Los lemurianos, que eran un desarrollo del protohumano femenino o el atlante de características más femeninas o de cerebro derecho y lado izquierdo. O los atlantes habían desarrollado más una cultura falocrática, por lo tanto tenían pirámides, obeliscos, etcétera, ¿no? Estaban más en contacto con la onda marciana, con la onda velicosa y eran el polo masculino, ¿no? El dominio del cerebro izquierdo y del lado derecho, etcétera, ¿no? Hay tantas historias que la verdad uno podría hacer lazos entre muchas mitologías. Claro, no. Incluso ahorita con eso que comentas, ¿no? Es raíz, ya también lo que nos comentaba Héctor, ¿no? De que eran los atlantes contra los reptilianos, ahorita con esas bases, ¿no? Inclusive, pues, una raza de Marte, ¿no? Como que dándole también sentido al, por ejemplo, Marte, ¿no? Que es el planeta de la guerra o el que simboliza el día de la guerra o el que maneja toda esa parte, pues, de fuerza, de pelea, ¿no? De derramamiento de sangre. Bueno, podría tener por ahí alguna relación. Por supuesto, también lo de los lemurianos. Entonces, yo creo que también una etapa donde se desarrolló mucho la ideología de la Atlántida y sus motivos, pues, fue justamente durante el nazismo, ¿no? Que se empezó a desarrollar toda la cosmogonía y el porqué y el porqué no y la averiguación. Qué tan verídica o no verídica, bueno, ya también quedará la duda, ¿no? De todos nosotros. Y algo que también yo he encontrado en diversos documentos era justamente esta presencia andrógina, ¿no? Por llamarlo de algún modo, como lo mencionaba Serraes, ¿no? El que no pertenecían, capaz, a un sexo, a un género en específico. Y eso también era como que el punto evolutivo, ¿no? De ser una raza ya evolucionada. Que no existía el género, sino que todo poseían ambos, ¿no? Entonces, en ese sentido también, pues, el manejo de ambas energías, de ambos intelectos, de ambas fuerzas, de ambas magias, ¿no? Dentro de un mismo poder. Entonces, me voy rápido, me voy rápido nada más con mensajes, si me lo permiten. Héctor ya también nos dice, según se dice, que los atlantes se distribuyeron en varios lugares, como Egipto, Mesoamérica, China, también nos pone por acá. Sí, ya vi que nos andas ahí encimando, Demas. En fin, en todo el mundo, por ejemplo, se dice que la esfinge egipcia tiene abajo de esta tecnología atlante, la pirámide inacabada de Egipto, se dice que la completan, que si la completan mostrará la tecnología atlante, se dice también que el libro de Enoch tiene rastros de esta cultura, aunque se dice que es apócrifo, es uno de los más realistas, narra tecnología que era nueva hasta hace unos años, se llama Hermafrodita, perdón, Hermafrodita, muchísimas gracias, mi estimadísimo Héctor. Pero bueno, justamente, ¿cómo se dice? En este sentido de la tecnología volvemos a mencionar Egipto, otra vez las coincidencias, ya próximo miércoles hablaremos de las coincidencias, magia, realidad, destino, lo que vaya a ser, ya lo platicaremos. Pero justamente también, esta parte de las pirámides, que eso lo tengo preparado para otro dossier, que no eran tumbas, que en realidad no eran tumbas las pirámides, sino portales, puntos para trasladarse a otras dimensiones o a otros planetas, el famoso Stargate relacionado, y que también esa era la tecnología que tenían los atlantes dentro de su formación. Sí, finalmente, pues, los atlantes sí tenían como esa capacidad de crear, ¿no? Por eso no tenían dioses como tal. Ok. Más bien, ellos tenían la capacidad para hacer sus, para tener las funciones de dioses. Porque ellos tenían esa capacidad de crear, inclusive de dar vida. Y, a ver, en esas capacidades y entre la magia y entre la tecnología, se dice que son falsos, ya me corregirán ustedes, también erraré, se dice también que la fuente de los famosos siete cráneos de cristal, o trece, porque me han dejado también, que son trece cráneos de cristal, que están repartidos por todo el mundo, y que se encontraron unos en el Perú, otros en la parte maya, otros en Egipto, otros en Mesopotamia, bueno, lo que fue Mesopotamia. O sea, se fueron encontrando estos cráneos que ayudan a quienes los poseen a comunicarse con otros planos e incluso que las personas que lo tienen pueden comunicarse entre ellos y que es tecnología atlante. ¿Podría ser factible? Pues sí. ¿En caso de darles esta versión de que los cráneos de cristal funcionarían para? Sí, podría ser factible. Mira, en este mundo, al menos en, sí, en este mundo más bien, hay tantas cosas que no sabemos, ¿sí? Que desconocemos, que no vemos, pero ahí están. Claro. Y como, este, de alguna manera, bueno, o sea, que nos ocultan información y demás, nos dicen, lo que ves es lo único que existe. Sí. Todo lo demás fantasía. Sí. ¿No? Y pues no. O sea, realmente, con el viaje astral, se ha descubierto que hay dimensiones, este, hay dimensiones y planos paralelos que corren al mismo tiempo que el nuestro, ¿no? O sea, todo es factible. Sí. ¿No? Y inclusive, así como el 33.3%, 33% de este infinito, decía, no existieron, pues también puede existir esa posibilidad, ¿no? Sí. En ese sentido, ahorita que estamos en las posibilidades generales. Ahora, por ejemplo. Yo quiero, bueno, después de que le haces eso, quiero pasar a la parte en donde varias personas, por medio de cuestión psíquica, comunicación con otros planos, etcétera, han descrito partes de la vida en Atlantis y la, cómo era su sociedad, etcétera. Porque yo quiero pasar a un punto, pues no pedí permiso, no pedí autorización, pero de una persona conocida que a través de sueños ha tenido experiencias que pudiera ser como si hubiera vivido ahí y que encuentro ciertas similitudes con algunas de las cosas que comentan estas mismas personas de las que quiero hablar, que han hecho comentarios y, según ellos, a través de comunicación espiritual, digamos. Bueno, a ver. No creo que se oponga. Ok. Mira, ahorita vamos con eso, también va mucho relación que también quería aquí con, y también quería ir contigo en este sentido, nada más me voy rápido porque ya también Héctor nos dice, bueno, los cráneos pueden ser discos duros con mucha información y como dicen que los atlantes eran telépatas, tal vez funcionen en concordancia con el cerebro. También nos comenta Eskenda, nos dice, conozco a los guardianes de algunos de estos cráneos y si hemos hecho ceremonias con ellos y se nos permite entrar en otros planos, en mi experiencia esto sí es posible. Bueno, maravilloso, impresionante, me parece impresionante lo que nos compartes y ya lo quería y también así en esta relación de vamos aterrizándonos un poquito más hacia la tierra y cómo eran las tradiciones, porque también los atlantes, según Scott Elliot, lo relacionaba hacia los toltecas, que estuvieron en México y también hacia los incas en el Perú, bueno, que eran gigantes, bueno, 2.5 metros de altura yo no lo consideraría gigante, obvio si lo vuelto a ver para arriba. No, de hecho, según él, yo sí lo consideraría gigante. La Atlántida se extendía desde la actual Groenlandia hasta la mitad de la actual Sudamérica. Que vendría siendo el Perú. Y que estuvo habitada por subrazas, así llamadas para distinguirlas de las siete razas raíces, ahorita regreso a esas siete razas raíces, pero, que comenta, los lemurianos habrían medido más de 3.5 metros de estatura. Ahí sí ya lo considero gigante. Y algunos de sus descendientes pervivirían en algunas zonas del planeta como África y Australia. Según esta fuente, los atlantes evolucionaron a partir de los lemurianos. Entre sus subrazas se contaban los primeros cernitas y mongoles, pero la principal subraza regente de la Atlántida habría sido la Tolteca, que conquistó el continente antes de la destrucción final. Un grupo de iniciados toltecas emigró a América y a Egipto. Bueno, ahí ya vamos teniendo también otra vez, nos volvemos a posicionar, porque, como decía, capaz la geografía no nos era tan importante, pero ahorita sí, porque también las coincidencias, los cráneos, las características de las personas, los famosos atlantes de Tula, que encontramos, también la figura que los mencionamos, incluso el programa pasado, estuvimos hablando de ellos. Mi estimadísimo Errades, en el momento que quieras participar, también que tengas por ahí algún dato. Bueno, unos puntos. Volviendo a lo de los sumerios, para los sumerios también Marte, era Marte, y era también el planeta para el dios de la guerra, curiosamente. respecto a las cuestiones de los instrumentos psicotrónicos, como estos cráneos y estos esqueletos, como bien lo ha mencionado Bayro, muchas veces, todas estas cuestiones de cristales, cuarzos, etc., pues hasta Superman mismo, en esta ficción, pues se pone que toda su información, de su planeta, etc., está en cristales. Y sabemos que los cristales tienen una resonancia, que son la forma en que se almacenará, tal vez, o se almacenó, porque el pasado y el futuro, pues se tocan, la información, estos mecanismos, si eicotrónicos, apenas están, no como los ubicaban los rusos, en los años 60, que eran unos armatostes, sino ya vemos que ya tenemos chips, ya tenemos este protocolo, en los Estados Unidos, de una persona que se acaba de instalar un chip, y que puede mandar mensajes mentales, hacia una máquina, o hacia una computadora, al otro lado del mundo, entonces estamos viendo que, pues todo es posible, precisamente todas esas historias, pues inspiraron a nuestro queridísimo, Nicolás Tesla, ahí en su juventud, en la Europa Oriental, y él dilucidó, que posiblemente los obeliscos, y las pirámides, en vez de ser dos polos, como la corriente directa, es un monopolo, que arrojaba su energía, hacia la atmósfera, podemos pensar que eran civilizaciones, que no tenían que pagar por su energía, o que no tuvieron que quemar a los fósiles, para tener la energía, en fin, ¿no? Este, hay mucha materia de dónde, hay mucha historia, o hay mucha fantasía, de dónde, ¿no? Y este, pues, ¿entre fantasía y realidad? Es que exacto, y por ejemplo, ahorita lo que mencionas, ¿no? De las pirámides, de los obeliscos, ¿no? Este, incluso como el propio Tesla, pues, este, también, otro de los consentidos del ajo, este, pues, empezó, empezó a desarrollar, este, pues, la tecnología, con base a lo que veía, ¿no? Como lo iba armando, bueno, lo que se habla, ¿no? Este, volvemos también con Scott Elbot, este, que decía, ¿no? Que los obeliscos en su punta tenían puntas de cristal, o puntas de oro, que son, este, pues, ahora sí que vámonos a la física elemental, son excelentes conductores de energía, o excelentes, este, ¿cómo se dice? Catalizadores, en ese sentido, y bueno, que los utilizaban justamente para jalar energía, ya fuera solar, enviar energía, o sea, también, como una antena, ¿no? Para recibir y para emitir, ¿no? Entonces, también en esas comunicaciones, quizás hasta como un teletransportador, ¿no? Lo que hoy en día estamos buscando, porque si se podía concentrar la energía, lo que hablaron sobre todo de los obeliscos, era que también como un gran rayo láser, ¿no? Que incluso, y retomando lo que decía Héctor, podrían ser discos duros esos cráneos, este, bueno, pues, el tallo de esos cráneos, como digo, mucha gente dicen que son falsos, pero pues en el tallo dicen que el tallo es tan perfecto, que tuvo que haber sido hecho con láser, pero pues no se puede, por cómo está datado en el tiempo, pues no existía el rayo láser en aquel entonces, ¿no? O las propias pirámidas, ¿no? El corte perfecto que tienen, que dicen, pues con un láser, inclusive hoy en día sería imposible hacer un corte tan perfecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos, vamos con todo eso. Vamos ahorita con tu parte, Verón, lo que nos ibas a platicar, este, en la parte onírica, este, nada más déjame voy con los mensajes, Héctor ya también nos dice, bueno, según la raza de este tiempo, es la sexta, o sea, somos la sexta vez que se hace el experimento humano en la Tierra, y también nos dice, según el polpo del VU, cuenta esta historia, o tal vez las pirámides sean cajas fuertes de tecnología Atlante, se dice que muchos dinosaurios temían, y nos quedamos en el suspenso. En el tenían, pues yo, bueno, eso se parece a lo que, lo primero que voy a comentar, pero de hecho acá más bien hablan de que somos la quinta raza, lo cual me concuerda más con el quinto sol. Ok, ok, a que muchos dinosaurios tenían orificios de bala en el cerebro. sí, que ya habíamos comentado, sí, 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 ok, pero bueno, a ver, esta parte de, 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 bueno, antes de onírico, bueno, comento de Elena Petrovna Blavatsky, vivió de 1831 a 1891, ella comentaba sobre el mundo Atlante, supuestamente obtenida la información a partir del estudio de las tradiciones ocultistas orientales, y mediante comunicaciones con otros planos, de que influyeron poderosamente a toda la corte de evidentes posteriores, algunas de sus propuestas resultaban absurdas y descabelladas en su época, pero un siglo después han recobrado vigor, por ejemplo, la de que seres inteligentes anteriores al hombre coexistieron con los dinosaurios, aparece cada vez más plausible a la vista de los inexplicables hallazgos de huellas y fósiles humanoides, correspondientes a aquella época en diversas zonas del planeta, por ejemplo, el doctor Dougherty descubrió en 1971 en el Valle de los Gigantes, Texas, numerosas huellas de saurios de diversas especies, junto a otras de pies humanos de gran tamaño, y sobre las razas raíz, esta mujer comenta, bueno, comenta que esas razas raíz, la primera, no tenía ni siquiera forma humana, ya que solo habría existido en el plano astral, la segunda o hiperbórea, se acercaba más a los hombres actuales, pero estaba muy vinculada con el plano etéreo, y habitaba el norte de Asia y parte del Ártico, en tercer lugar estaban los habitantes de Lemuria, desaparecida en el Pacífico, la humanidad actual sería la quinta raza, mientras que la cuarta correspondería a los atlantes, ahí comenta que eran bastante altos, estaban divididos en dos sexos, y su avanzada civilización habría dado origen a las conocidas por nosotros, sin embargo, al igual que Lemuria, su sociedad fue destruida por diversos cataclismos, y según los teósofos, las razas sexta y séptima que nos seguirán, serán de nuevo más etéreas. O sea, ya nos desprendemos del organismo, nos desprendemos de lo que tenemos físicamente, ¿no? Ok, ok. Mi estimada raza, ¿algo que agregar? ¿O vamos en orden? Creo que por ahí tenemos un ligero delay. Al parecer por ahí hay un ligero delay, pero bueno. Me voy, mensajes de Héctor, ya por acá nos dice también, muchos canalizadores dicen que toda la información de la Atlántida está en los registros acásicos de la Tierra, según nombres como Alberto Canosa, podrían ser los que, los atlantes podrían estar en estado de suspensión en piedra gigante de la Tierra, ¿no? Bueno, piedra gigante de la Tierra estando en suspensión, quién sabe si esos famosos atlantes de Tula que tenemos aquí en México, pues están, están ahí, pues suspendidos, petrificados, ¿no? A manera de algún hechizo, terminaron petrificados, vieron a la medusa mitológica, ahí, petrificándolo. Por aquí nos dice Raes que nos está escuchando entrecortado, ¿te parece si cerramos conexiones Raes, este, Dimas, para, para tener este, mejor, mejor comunicación, a ver. Vamos a ver qué, qué anda con eso, gracias, mi estimado Dimas, este, sí, porque luego, luego, cerramos así de golpe, no te preocupes. Es que en todas las civilizaciones se anunciaron rastros de gigantes, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna otra manera, se mostran como esos, como esos rastros, por ejemplo, los grandes héroes de Irlanda, eran gigantes. Claro, ¿no? O sea, que, 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 que hay incluso, ¿no? O sea, no sé, podríamos entrar, este, hasta en el mundo de la, de la percepción, ¿no? O sea, capaz una persona que mide un metro cuarenta y ve a una persona que mide dos metros, bueno, ha de sentir que es, este, un gigante, ¿no? Podría ser desde la percepción, y por ejemplo, lo que decían, ¿no? Los mexicanos veían gigante a Quetzalcóatl y en la teoría de, de que, este, los vikingos eran gigantes, bueno, que los vikingos medían casi dos metros de altura y aparte que eran fornidos, a decir, basta, bueno, pues, el mejor guerrero azteca que podía ver a uno de estos, pues sí, se va a ver delgadito frente a ellos, ¿no? O sea, estaremos ante, ante ese punto, ya reconectamos con el Reyes, perfecto, perfecto, mi estimado Dimas, me parece maravilloso, y bueno, a ver, no sé, este, si tengas algo que agregar, estimadísimo Reyes, que ya, bien. Una nota, es que hace rato dijeron que eran los toltecas, y, bueno, pues, sabemos que primero son los olmecas antes de la cultura tolteca, de los toltecas a los mares, ¿no? Como culturas mesoamericanas, en ese caso, las cabezas que se han encontrado con todas las razas y todos los rasgos, ¿no? Ahí, en la venta a Tabasco, son las cabezas olmecas, y los olmecas serían, en dado caso, ¿no? Como dice, en el Popolvú, que llegaron desde la costa norte viendo que ellos están, pues, por Guatemala, Chiapas, etcétera, ¿no? venían de la costa de Tabasco, Veracruz, etcétera. Sí, ¿no? Entonces, ahí inclusive, qué buen apunte, mi estimado, ¿verdad? Sí, ese fue Elliot, Scott Elliot, quien hace como toda esa mención, pero efectivamente, habla de los toltecas, no de los olmecas. Sí, no se va directo con olmecas. Ajá. Incluso, y ahí para los que no conocen tanto, por ejemplo, de la historia prehispánica, bueno, tendríamos que ponerlo muy en claro también, o sea, las cabezas toltecas que son gigantes, digo, almecas, perdón, que son gigantes, ¿no? O sea, que llegan a tener hasta dos metros de diámetro, nada más, y la pura cabeza, ¿no? O sea, como las de Pascua, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. También, por ahí que María Luisa nos decía, por eso también retomé Pascua, que dice, también las cabezas de Pascua tienen cuerpo, ¿no? Ya ha descubierto desde hace muchísimos años, y bueno, pues también podrían ser estos gigantes petrificados, ¿no? Por una medusa mitológica que probablemente sí existió, ¿no? Y era reptiliana, diría también nuestro estimado Héctor, que me voy por acá, bueno, bueno, Esquenda nos dice que sí, con respecto a lo que comentaba Héctor hace rato, también nos dice, estoy de acuerdo, ¿no? Que podrían estar en suspensión, este, en piedra, ¿no? O en tierra, ¿no? Pero estar todavía entre nosotros los atlantes sin manifestarse de una manera, este, todavía no ha llegado el momento. Que también, la propia mitología, si no, si no me corrigen, por favor, es ver o lalo, pero, este, cuando se encerraba a los titanes, ¿no? En el centro de la tierra, los famosos gigantes, este, que también iban a generar el gran caos, o iban a generar, este, el Kraken. Exactamente, ¿no? O sea, que serían criaturas de aquella época. ¿No? O sea, si nos dan… Sí, 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 sí. Este, respecto a los restos de Lemuria, ¿no? Hay arqueólogos más aficionados que académicos que consideran que la isla de Pascua, más que un resguazo atlante, sería lo que quedó de las del archipiélago lemuriano, ¿no? Sería su isla más al este. Y, este, algo de los olmecas que dirían… Ah, sí, los olmecas, bueno, pues, como ya lo hemos dicho, fueron, este, primeros, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la ciudad de Monstruo, en México de Efe, antes de la… de que, pues, los aztecas hicieran el Templo Mayor, ¿no? Antes de que los teotihuacanos… Bueno, no sé si antes, pero por el tiempo de que los teotihuacanos… Los mismos toltecas llegaron hasta el Valle de Anáhuatl, y ahí tenemos la pirámide de Cuycuilco, que es muy parecido, a lo que un arqueólogo encontró en un país asiático cerca de Irak, y que pensó que podría ser como la Torre de Babel, que es una pirámide, ¿no?, cuya plataforma es totalmente circular, y sus escalones son totalmente circulares. Y esa es una pirámide que todavía podemos ir a visitar, de hecho, mucha gente hace yoga, ¿no?, ahí, está atrás de la ena, a las espaldas, está también cubierto por un siniestro centro mercantil, ¿no?, que creo que se llama Plaza Cuycuilco, o no, y es un sitio maravilloso, ¿no?, si es que pudiéramos quitar todo lo verde que hay encima de ellos, porque es una pirámide que se hizo con estratos de semillas, ¿no?, de varias épocas, es increíble, entre toda su mampostería, pues es una, es un sitio tolteca, ¿no?, estaríamos ahí teniendo un sitio, entonces, bajo esta premisa, posta Atlántico, directamente en Medio, o al sur de la ciudad monstruo. Y que sufrió un cataclismo, bueno, por decirlo así, que fue la erupción del Chitle. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí están los detalles, ¿no?, y cómo se van marcando. Entonces, incluso, no sé, yo ahorita, sin querer concluir, pero empezando a armar el rompecabezas, ¿no?, podríamos, o sea, ya con todos estos datos, con todas estas señas, pues sí podríamos hablar de siete islas, quizás no eran islas, quizás eran los continentes, que eran islas gigantes, o sea, si para ellos, si ellos eran gigantes, pues era una islita, ¿no?, o sea, en ese sentido, pero sí estamos hablando de distintas ubicaciones, y por supuesto, vemos la tecnología, o vemos los, los, los rezagos que dejaron, ¿no?, o sea, las pirámides, las construcciones, las formaciones geométricas, las características físicas, en este punto, por ejemplo, como Erraz lo marcaba perfectamente, pues es como un pintor, ¿no?, tiene su estilo, y en todos sus cuadros va con el mismo estilo, capaz de repente llega otro género, u otro pintor del mismo estilo, pero que le cambió algo, y es la firma, ¿no?, o en la literatura, cada autor tiene su estilo, bueno, en este punto podríamos hallar que está la misma estructura, y un punto del estilo, ¿no?, o sea, que lo retomaron de, ¿no?, o sea, vamos, vamos hallándolo en esos puntos, ya también nos dice Héctor, ¿no?, por ejemplo, que también se dice que el hecho físico que lo hizo desaparecer fue el gran meteoro, que fue ser este hecho que sacan los científicos, la extinción de los dinosaurios en Veracruz, este, bueno, que se estrelló en Veracruz, y con la cerca de las ruinas se pueden unir un hecho con otro, bueno, sí, justamente se podrían unir, que bueno, el famoso meteorito que cayó, pero no es, en Yucatán, en Yucatán, sí que es justamente por lo que se, bueno, que vendría siendo Yucatán, Tamaulipas, vendría siendo este, Veracruz, este, Tabasco, ¿no?, toda esta zona, este, donde está el Golfo de México, que dicen que es ahí donde, donde impactó, o bueno, el meteorito cayó hacia Yucatán, y levantó todo este pedazo de tierra, ¿no?, que es lo que genera el Golfo, ¿no?, en la teoría, ¿no?, que también se va presentando, pero bueno, vamos encontrando también todas estas características, toda esta tecnología, este, y también, este, pues parte de la, de la tecnología que, que tenían, o de los avances espirituales, ¿no?, o sea, cómo, cómo también, este, en estos, según algunos rezagos, no sabemos si son ciertos o no, pero por ejemplo, bolas de luz que se encendían y se apagaban, ¿no?, que hablaríamos de, de los famosos, este, focos, ¿no?, este, con el movimiento de la mano, sensores de movimiento, podríamos estar hablando, también, este, de repente, que hablaban de, de pantallas, o que hablaban de, de cristal, que era, que era, que se podía doblar, que vendría siendo el plástico moderno, y por el cual podían observar directamente lo que sucedía en otras partes del mundo, ¿no?, entonces, tecnología, o telepatía, o magia, ¿no?, o sea, inclusive, este, también, de Michael Garvey, que, que él describe, dentro de las visiones que tenía, esferas donde podían ver, no sé si sean estos cráneos, pero inclusive hasta la, a mí me evoca mucho a las bolas de cristal, ¿no?, este, que, que, que utilizan en la magia, o en el espiritismo, ¿no?, sí, como, como herramienta telepática, este, Héctor nos dice, podrían ser las pantallas de plasma moderno, sí, por supuesto, completamente de acuerdo, ya también por acá, este, nos, nos hace mención, este, también de estos, este, documentos, que había pájaros de plata, este, que iban a altísimas velocidades, bueno, pues, lo que vendrían siendo los arenas, que también ya con, con estas visiones del psíquico, podrían ser, este, también proyecciones de la actualidad, ¿no? Pues sí, pero vamos a ver, porque, sí, está muy interesante lo que, lo que les va a comentar Vero, bueno, no pedimos actualización, pero no creo que se oponga, ¿lo comento ya? Sí, 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 bueno, comienzo, todo surgió, porque, les voy a leer de la canalizadora Ingrid Bennett, que ella hizo esa canalización, gracias a la ayuda de sus guías y ayudantes espirituales, entre ellos, Nube Blanca y Águila Blanca, esta sanadora y medium holandesa, afincada en Nueva Zelanda, desde niña ha canalizado muchísima información sobre su pasada vida en la Atlántida, como guardiana del cristal, con ese simple nombre de guardiana del cristal, el comentario es, que nuestro querido Robert el Silencioso, sí, 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 recordarán que él, eh, cuenta con las cualidades de sueños lúcidos, sí, y de sueños vívidos, por decirlo así, eh, me parece que es, es un sueño vívido, no lúcido, pero él ha tenido desde hace mucho tiempo, sueños en los que está en la Atlántida, y que es uno de los guardianes del cristal, ok, desde su perspectiva del sueño, hay tres guardianes, que como que nacen destinados, ¿no? Ajá. Eran dos hombres y una mujer, él era uno de los hombres, y había otro, él era como joven, y el otro era más grande de edad, y la mujer, y desde su percepción en el sueño, la mujer, los, eh, ¿cómo se dice? Sí, los traiciona, ok, o sea, él vive en su sueño, como el momento en el que, él, le da el cristal al, al anciano, para que, lo resguarde, esta mujer ya los había traicionado, y que se sucede como, como el cataclismo, o violencia, alguna cosa así, comenta del cristal, suspendido en la nada, girando, y que era como si ellos, a través de su voluntad, energía, preparación espiritual, etcétera, mantuvieran, el cristal, con el cual se mantenía el equilibrio, como los platillos de Nicolás Teslan, ajá, sí, 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 comenta de la, de las construcciones circulares, del lugar, que algunos, han descrito también, también visiones, o, cosas así, entonces, básicamente, leyendo esta información, el comentario que hizo fue, ay, esta fue la maldita, que me, que nos traicionó, porque, como ella se reconoce como guardiana del cristal, y él en su recuerdo, una mujer traicionó, una guardiana del cristal, pues, o sea, su reacción inmediata fue esa, y básicamente, en las mismas, cosas que hemos leído, decía, no, en esto no concuerdo, en esto otro sí, por lo que yo, como que recuerdo del cristal, el sueño, básicamente, o sea, pero tener como esa, conciencia, de haber sido de los guardianes del cristal, con toda esta situación, que decía, la Atlántida, flotaba, como un barco, a nivel del mar, gracias al cristal, y entonces, al momento de que, se lleva el cristal, el anciano, para, tratar de, guardarlo, de salvarlo, la isla, o bueno, esa zona, se viene abajo, porque el cristal, era el que lo mantenía, flotando, no, bueno, ta, 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 que, que, que volvemos, otra vez, a los elementos, no sé si mágicos, o mágicos, capaz, para nuestra época, este, tecnológicos, ya para la época, de los atlantes, este, pero donde, elementos de la naturaleza, este, y, y sin explotarlos, como decía, Raez, no, o sea, sin tomarlo fósil, sino tomar lo que está ahí, sin explotarlo tampoco, y canalizándolo correctamente, bueno, encontrar cualidades, no, quizás entre la radiación, natural, entre los cristales, bien procesados, y también ya la, la conexión espiritual, no. Cuando él, eh, estudió cristaloterapia conmigo, me dijo que era muy parecido a, un cristalino de, de puntas, de seis puntas que, que utilizamos nosotros. Sí. Pero, bueno, de puntas en ambos lados, y que giraba, o sea, era así, transparente, y giraba a una velocidad increíble, y ya. Y, 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 y aquí también incluso, ¿no? Que, 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 que lo mencionabas, ¿no? Este, con, con, con las propias, la propia mitología cómica, este, pues el propio Superman, ¿no? O sea, como, como también utiliza estos elementos, ¿no? O sea, que tanto, como Héctor nos comentó en algún momento, ¿no? Que tanto las películas nos están dando, las series nos van dando señales, este, de lo que sí existe, de lo que sí se tiene, pero, pues suavecito, ¿no? De lo que viene. Es como la verdad está ahí, si lo quieres creer, ¿no? Pues sí, más o menos, más o menos. Mi estimado Hernán, no sé si, si por ahí tengas. Sí, de hecho, me imaginé ese cristal como un mercabá, ¿no? Ajá. Girando, como alegóricamente, ¿no? Hacia las dos fuertes, o hacia los dos hierogasmos, o sea, como si estuviesen proyectados en el volumen. Y vemos también que en muchas de las nuevas o viejas, como se le quiera decir, terapéuticas, Vero lo ha de saber muy bien, ¿no? Según la numerología, según el karma natal y los días en que naces, etcétera, ¿no? Pues a cada quien se le puede otorgar una piedra o alguna resina, que le sirve incluso como un filtro para sus propias emanaciones electromagnéticas, etcétera, ¿no? Es toda una cuestión. Había o hay, no sé, este, un ingeniero mexicano que en su momento, un genio, se me olvidó el nombre, luego se los paso, yo tuve la fortuna de conocerlo, porque hacía cartas astrales, y en base a la carta astral, te hacía una especie de antídoto, en el que ciertos elementos, o ciertos cristales, o ciertos metales, te servían también como un filtro. Este personaje había inventado, hecho en México, un catalizador de emisiones de monóxido. Este, bueno, donde quiera que esté, pues le mando un abrazo, un saludo, perdón que no me acuerde del nombre, pero yo creo que tiene toda la lógica el pensar, antes pensábamos que un diamante era solamente una cosa bonita, hasta que en el siglo XX, pues comprendimos que sirve para filtrar haces de luces, como otras piedras, rubíes, zafiros, etcétera, ¿no? Se pueden generar haces de luz curativa o destructiva, etcétera. También sirven para cortar, sirven, o sea, tienen una función muy importante y muy vital. Además, el mismo cuerpo humano, pues es un receptáculo también de energía, ¿no? Recordémonos ahí, cómo Hitler se inspiró en la raza que vendrá, donde se decía que las sacerdotisas eran las que hacían fluir desde el centro de la tierra, desde el inframundo, toda esta energía hacia el astral, ¿no? Y cómo las mismas personas, en este caso las mujeres, eran utilizadas como vehículos, ¿no? De, de, pues, de la energía. Vemos esto también en el templo de Apolo, vemos en muchas partes, cómo las mujeres, ¿no? Son las que, las que se utilizan como antenas de la deudad o de su palabra, ¿no? También lo vemos en Delfos, etcétera. No me extrañaría que, este, en estas culturas atlánticas, también se usaran a los, a los humanos y a las piedras y a los cristales como en torno de una sola cosa, o como para una misma finalidad. Sí, claro, claro, claro. O sea, y, y volvemos inclusive con lo que mencionábamos antes, estimado de Raez, este, con, con nuestro primer tercio, cuando hablábamos de la propia energía del ser humano, ¿no? Cómo se canalizaba. Bueno, quizás los atlantes descubrieron cómo canalizar toda esa energía del ser humano y canalizarla a través de los, de los elementos naturales, minerales, ¿no? De, de la tierra. Fíjate que hay una técnica que usamos en cristaloterapia, con un cristalino de doble punta. Ok. Bueno, dos cristalinos de doble punta, y los utilizamos para tener contacto con el corazón del cielo y solicitar rayos del corazón del cielo que lleguen directo a la persona. Esos se sostienen sobre la persona sin tocarla. Uh-huh. Se sostienen con la mano, obviamente. Sí, sí. Todavía no lo pueden hacer. Pero, pero al sentir el rayo, como terapeuta, al sentir el rayo, me da la sensación cuando dos imanes se están repeliendo, esa sensación de que está flotando, casi me da la sensación de que si lo suelto ahí se queda flotando. Ok. Ok. Entonces, otra vez volvemos a las energías de los polos, este, la propia energía del ser humano y cómo se va, se va, este, pues canalizando a través de los, pues de estos elementos. Por ejemplo, ya también aquí que estaba leyendo rápidamente, déjale alguna leída correcta, Héctor Domínguez nos decía, bueno, si te haces una corona de metal, se tiene la teoría de que te puede cargar de energía del universo, por eso los reyes usan coronas de metal, o mejor dicho, de oro, ¿no? Este, bueno, pues sí, también por acá nos mencionaba ya previamente, dice, este, que ellos no canalizaron la época actual, ellos formaron sus figuras de lo que veían, ¿no? Esto con respecto a las esculturas, a los tallados, por ejemplo, de las naves espaciales, este, o cohetes o demás, bueno, no era lo que veían a futuro, sino lo que tenían a presente, y lo, y lo plasmaban así, y también, este, nos decía, según, eh, uno de esos cristales se le llama mercaba sintéticos, este, con el que ya lo mencionaba Raez, este, también oportunamente, este, hace, hace un momento, pero bueno, es, es impresionante, ¿no? Entonces, una figura similar a la que, a la que, la que se describía en el texto, que encontraste, ¿no? La que describía Robert a través de, de sus sueños, ¿no? Este, y también, ese tipo de elemento que utilizas, este cristalino de dos puntas, y esa energía que sientes, y hablando de energía natural del propio planeta, y energía que uno tiene como ser humano, bueno, pues sí, podría ser un conductor excelente, ¿no? Que no hemos sabido todavía, o no hemos descubierto cómo utilizar esa energía, y explotarla, bueno, ya es otro rollo, ¿no? Y no explotarla a nivel económico, ¿no? Sino utilizarla prudentemente, positivamente, ¿no? Quien quiera vivir a contacto con el corazón del cielo, está invitado. No, pero, está interesantísima eso. Inclusive, bueno, no sé, este, ahí, obviamente, todavía el presupuesto del ajo no lo permite, quien guste patrocinar una cámara de infrarrojo, sería buenísimo, por ejemplo, ver una de esas sesiones, pero grabada con cámara de infrarrojo, o sea, que te deje ver, este, otros tonos de luz, otras frecuencias, ¿no? Porque también, ¿quién sabe qué está pasando por ahí? ¿no? O sea, podríamos ver quizás claramente el rayo de luz que está bajando, ¿no? O la polaridad que se está presentando en esos momentos. También nos dice Héctor, Héctor, creo que ya se sabe cómo controlar la energía del universo, pero como es gratis, bueno, sí, también los clásicos, ¿no? Este, la conspiración, este, nuevamente sale, sale a la luz. Ahora, yo tengo un elemento, este, que también quiero marcar, no sé si, si lo traigan también ustedes como parte de, de, de la temática, pero a mí sí me llamó mucho la atención. Es la, la, la famosa, el famoso anillo atlante, ¿no? No sé si sea cierto, no sé si sea falso. Conocí a un gran amigo que lo tenía, a él le funcionaba, el anillo atlante, que también tenía elementos, este, tenía características, este, pero bueno, dicen que este anillo atlante, pues es un legado, ¿no? Que se encontró inclusive en las pirámides de Egipto, o sea, en la gran pirámide fue encontrado ahí este, este anillo, pero que no era de los egipcios, sino era un legado de los atlantes. Tiene, pues símbolos, tanto mágicos, como de sanación, como de poder también, y además está hecho de un material, y muy especial, porque es, se podría decir que es, casi indestructible, ¿no? Este, es un material que no se, vaya pues, que no se mancha, ok, pues es un material muy, muy puro, en el que está hecho, no sé exactamente en qué metal está hecho, pero, sí es muy especial, tiene, se consagra de cierta manera, digo, el que, el que sabe, se ha metido en este tipo de magia, ¿no? También se consagra de cierta manera, tiene un ritual muy específico, y este, y sí, generalmente, el alineo atlante tiene, triángulos, ¿no? Sí, o sea, tiene elementos geográficos, ¿no? Incluso, este, que, que ya también, este, pues, hablan de la geometría sagrada, hablan de, de varios elementos ahí, ¿no? Entonces, este, a ver, por aquí otra vez andamos con problemillos con las cámaras, mi estimado Dimas, qué pacha, qué pacha, ahí, este, bueno, me voy rápido nada más aquí con comentario de Héctor, que nos dice que inclusive los atlantes, se dice por ahí, que inventaron el, el tetragramatón, y el árbol de la vida, que ellos fueron quienes lo desarrollaron, lo inventaron, en ese sentido, en ese sentido, puede ser, podría ir por ahí, pero por ejemplo con el anillo atlante, ¿no? este, que lo encuentran en la gran pirámide, junto con otros, este, elementos, pero que el anillo funciona dependiendo del dedo en el que lo coloques, este, te va a generar ciertos cambios y que maneja cierta energía, aquí, este, ya mencionabas tú, ¿no? de los símbolos mágicos, ¿no? que se tienen, este, bueno, lo hemos platicado, ¿no? poner alguna runa, poner alguna característica, poner algún tipo de, de marca, durante un tiempo te genera, te llama cierta energía, ¿no? Podríamos decir que este anillo al desarrollo, tanto de metales, como al desarrollo de, de, pues espiritual, este, lograron canalizar energía, ¿no? es lo más probable, ahora, lo que dices es que es cierto, finalmente, cada dedo que tenemos, representa algo, para el que lee la mano, el que lee bien la mano, también te interpreta las líneas de los dedos, también representan aspectos de tu vida, ya sea de esta vida o de una vida pasada, también está relacionada con un órgano, ok, también, por ahí, podrías decir, que depende de donde lo coloques, pues sí puede generar, ciertas sensaciones, ciertos, ciertas cosas, ¿no? sí, 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 entonces, es factible, ok, que, que, que vaya directamente hacia ese punto, ahora, no sé, este, mi estimado, Rara, si tú tengas, este, también algo de información al respecto de, 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 de este anillo atlante, este, este, bueno, solamente quiero decir que, el nombre de la persona del que hablé hace rato, era, es, o era, no sé, José Guadalupe Cervantes y Tobar, ok, le mandamos un abresote ahí en donde quiera que esté, y bueno, él me hizo entender que si un anillo así existiese, tendría que ser de una aleación totalmente particular para cada persona, y tendría diferentes usos, o sea, el que uno se ponga el anillo y se lo vea a otra persona, que tiene una constitución numerológica totalmente diferente, pues no tendría el mismo efecto, ¿no? si siguiendo con esta teoría. Ok, ok, y si sonaría completamente lógico, ¿no? O sea, porque también, ¿cuántos elementos no hay para cada uno, no? O sea, desde la, desde el propio horóscopo o astrología ya comercial hoy en día que te dicen, tu elemento es tal, ¿no? Tu, tu piedra es tal, ¿no? Lo hemos visto con cristaloterapia, ¿no? O sea, que de repente dices, no, pues o sea, este, o sea, como que tú vibras más con tal, este, tipo de cuarzo, con tal tipo de piedra. Con cada guardián viene la piedra, el color, el lugar energético, el nahual. Sí, claro, 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 en numerología o en tarot de repente lo hemos visto, inclusive hasta con Sohar, ¿no? Este, pues cierto número es el que te vibra más que otro, ¿no? Con el tarot egipcio, mi estimado de raíz, de repente, pues sí, dependiendo de cómo estemos o, o que de repente tomas elementos de, de, de los chakras, ¿no? O sea, bueno, los colores, ¿no? Este cristal te puede ayudar o este chakra lo traes, este, pues, en esta vibración, ¿no? De hecho, hay ahorita aún este protocolo muy interesante, ¿no? Científicos de los Estados Unidos, en donde a personajes que tienen, o a personas que tienen diferentes trastornos, les ponen unos, unos lentes, ¿no? Que tienen un, este, un, ¿cómo se llama esto? ¿Un filtro? Un armazón de un color determinado, o que emiten una longitud de onda determinada, ¿no? Y es un protocolo que incluso se publicó en el Nature, ¿no? Y es, y sigue este mismo principio de colores, de frecuencias, de vibraciones, etcétera. Yo quisiera proponer para ver si en algún otro programa, pues, seguimos con la, con el asunto de los atlantes y los sumerios, sobre todo los sumerios, porque hay mucha, muchísima, muchísima información al respecto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Jeans? Claro que sí. Aquí puestísimos, ya sabes que el espacio… ¿Y qué dicen los demás comensales? Yo creo que encantados y fascinados, porque también, este, ya aquí con los comentarios que envían y todo, bueno. Sí, hay mucha tele de dónde cortar. Este, y bueno, pues ya también, este, pues me voy, nada más ya con últimos mensajes, y ya también para que preparen conclusiones, porque sí, tenemos muchísimo, muchísimo tema. Este, nos dice, nuestro estimado Héctor, no sé, pero ese anillo se parece a los usados en los cómics de Linterna Verde, según el estado de la materia, es el color del anillo, o los anillos del Mandarin de Iron Man, ¿no? Pues sí, o el anillo de los gemelos mágicos, o el anillo con el que invocaban a Shazam. Exactamente, justo estaba recordando yo a Shazam, este, ahorita, mi estimado Héctor, es este, pero sí, o sea, qué tanto, qué, se me fue, Stanley, qué tanto no será, este, hay uno de los arqueólogos, este, secretos que andan pagando estas investigaciones para llegar, porque pues creador de mayoría de estas historias, de estos cómics, y. Igual era un Atlante, igual es un Atlante pigmeo. Puede ser. Puede ser. Pregúntele a la Fundación Rockefeller, ahí están los archivos más densos que los del Vaticano. no, 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 pero pues no, si ya vimos que Rockefeller ya, este, por ahí, según la conspiración, este, mandó a hacer la masacre con la película de Batman, y todo el rollo, y puso a James Holmes, bueno, no, este, no, no vaya a ser, no vaya a ser, este, mi estimada Raez, vamos con pincitas, vamos con pincitas, pero bueno. No te preocupes, Dimas es indetectable, entonces. Bueno, sí, se mueve como sobra. Lo mandamos a él a que investigue, y ya, a él y a Pierre, que son, y el chevlo que él diga, nos distrae de antito. Que acosen, que acosen, también nos dice Héctor, o puede ser el hermanito menor de Thor, podría ser la otra, ya disfrazado, ahí, alguna conexión mística, pero bueno, haciendo esta invitación, ya para cerrar este tercio, que ya también, ya vi la hora, ya también, porque vamos, hay que cerrar, hay que cerrar, este, pues, bueno, ver. apoyo la moción de Raes, de que planeemos continuar este tema en otra ocasión, porque si hay mucha información, bueno, de estos dos temas, mucha información, es muy interesante, pues yo dejé sobre la mesa, la experiencia de alguien conocido, alguien tangible, no alguien que lees. Sí, claro, claro, claro. Pero ya lo dejo a consideración de los que escucharon, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, este, Lalo. Bueno, sí, también apoyo a Raes, creo que es una buena, una buena idea, esa es una y dos, como dije, hay muchos misterios en este mundo, este, y, y bueno, pues el chiste es, en algún momento, pues, ir descubriéndolos, ¿no? Porque de repente, nos quedamos nada más con lo que vemos, y a veces hay que ver un poco más, averiguar un poquito más al respecto. Ir a lo más profundo para poder descubrir ciertas cosas, ¿no? Por eso, este, la parte del, del chamanismo a mí me encanta, porque es, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? y no que te lo cuenten, ¿no? Claro, claro, con otras personas. Perfecto, mi estimadísimo Raes. Este, bueno, pues, yo los invito a que sigamos con el tema de los sumerios, ¿no? Que desentrañemos todo este mito que se han encargado los medios, que todo el mundo lo sepamos, los reptilianos, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la evolución de los reptilianos? ¿Cuáles son las razas reptilianas? Aquí el clan de los draconinos presentes, por aquí, por allá también, no sé, este, pues, ¿no? sabemos que los Anunnakis, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones, que si Enu, que si Enkil, que si Yahvé, que si los Elohim, todavía tenemos mucha lena de dónde cortar, y bueno, pues, solamente en Hator, ¿no? Me parece que es, entre los feroglíficos egipcios, podemos evidenciar que había dos razas, ¿no? y que estaban como evolucionando de reptilianos a alados, si vemos las tablillas de los sumerios, ¿no? O, este, podemos encontrarnos que el demonio este de Irak, ¿no? Pazuzu, claro, era totalmente alado, ¿no? Tenía cara de ave, y como un marco, ¿no? Este, de analogía, ¿no? entre creacionismo y evolucionismo, y etcétera, y todo ese, ese lindero ahí, ese, ese límite, ¿no? que se recorre, y que no tiene un margen realmente tan definido, pues, sabemos que existía Quetzalcóatl, que existió, como dijimos, para los Hopi, el Bajo Liconga, para los, para los hindúes, los Nagas, para los egipcios, los Nef, para los que vienen de la traducción Yoruba, y sobre todo Budú, el Dambalap, Wedo, ¿no? Para los hebreos, las serpientes, o los dragones, eh, Nakustán, ¿no? Tiamat, era la tierra, ¿no? El séptimo planeta, desde el cielo hasta el centro de, el, del sistema solar, ¿no? Y también, pues, para los antiguos, este, pobladores de las islas, después romanizadas como británicas, pues, tenemos varios, varios personajes, pero sobre todo un dragón, ¿no? Primario, que sería el Hu-E. Así que, la, la, esta teoría de la evolución, según el Science, ¿no? Nos dice que, de la raza de los reptiloides, como, eh, los velociraptores, y como saurios de esa estirpe, fueron evolucionando, hasta los aves, que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué es una reminiscencia de qué? Eso sería también, y muy interesante, definirlo, ¿no? Hasta dónde es ciencia, hasta dónde es un mito, y siempre, 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 lo que es lo más maravilloso, la magia de por mí. Un besote, gracias por la invitación, mis estimados auros, les mando un abrazote. Nosotros también. Sí, un abrazo, y me hiciste recordar, un campo de, un círculo de, de los campos de, de Inglaterra, bueno, no sé si fue en Inglaterra, o en qué parte de Europa fue, hace unos años, que apareció una, uno con, es un humano, y tiene alas de mariposa. Ah, claro, lo mencionó. no, 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 bueno, pues, ahí está, a mí lo que me hizo recordar, con esta parte evolutiva, de los reptilianos, fue a Mario Bros, este, y Koopa, ¿no? Y esta, esta lucha, no, es que la película, la película que es de finales, de los ochentas, este, inicios de los noventa, justamente habla de los reptilianos, este, en, en ese sentido, pero bueno, pero bueno, este, Enemigo Mío, ¿no? era. ¿Cuál? Enemigo Mío, creo que se llamaba. Así se llamaba. En los ochentas. No recuerdo, la pueden ver por YouTube, así, así la retomé, yo hace como dos, tres años que me la aventé por YouTube, este, la encontré. Por castellano, la aventaste en castellano. No, 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 si estaba en inglés, sin subtítulos, pero ahí a gusto, y nos dice Héctor, este, se llama el hombre mariposa, la imagen, este, agrorismo que, que está allá en Inglaterra, justamente, pero bueno, muchísimas gracias, Erraez, este, en serio, muchas, muchas gracias por, por tu participación, este, pues nos despedimos de una vez, Erraez. Sabes que aprendimos mucho de ti. Y yo de ustedes, chicos, les quiero. Nos encanta que participes. Igual, igual, sabes que. Te queremos también. Te queremos un montón, mi estimada Erraez, y pues toda la buena vibra, y ya lo saben, próximo martes, 9.30 de la noche, por www.stickcam.com, slash, Euscaro Erraez, Twitter, Tuli, y Tarot, siete tiradas gratis, con horario de la chinampa flotante, y también horario de la Ciudad de México, queridos comensales, ya lo saben, ahí, ahí, con, con buenas elecciones, este, de Cácaro, ahí, musicales, este, también, pues la compañía de Sexto Sol, que siempre enriquece, bueno, pues ahí está, ahí está, con nuestro estimadísimo Erraez, y, y bueno, pues, queridos comensales, ahí está, ¿qué podemos encontrar? No sé, pero conforme van pasando estos programas, y estas temáticas, lo único que puedo decir, es que estoy cada vez más convencido, y más convencido, de que todo lo que sabemos, es completamente erróneo, eso es lo único que puedo decirles, queridos comensales, y bueno, y es que cada vez se aparecen más y más cosas, sí, no, no, en vez de andar buscando ese concepto, de que todo lo que vas descubriendo es erróneo, empieza por buscar tu propia verdad, no, es que esa es la bronca, que ya no hay verdad tampoco, ni absoluta, ni parcial, no hay nada, no, es así como, pero, pero, ¿en lo que crees tú? en la conspiración, creo yo en la conspiración, entonces esa es tu verdad, entonces esa es tu verdad, pero, no, no, no sé, es que tampoco estoy seguro de la conspiración, es que cada vez uno se hace más bolas y más bolas, yo voy a terminar en un psiquiátrico, vamos a poder decir, transmitiendo completamente en vivo, desde el fray Bernardino, celda número cuatro, ¿no? Este, no, vamos a estar todos, no te preocupes, es más, ya vamos a tener la nueva sede del ajo, donde todos vamos a estar en la mesa número uno, física, pero en el fray, delirio, esquizofrénico, este, todos con el mismo diagnóstico, y paranoide por la parte conspiranoica, estimado Erraez, que no falte eso, pero sí, no, todo una barbaridad, para los que no sepan, que nos escuchan en el extranjero, el fray Bernardino es un psiquiátrico famosón, aquí en la Ciudad de México, entonces por eso, por eso la mención de, pero bueno, sí, todos vamos para allá, vámonos, sálvanos de caer en el... y excomulgados, y excomulgados, aparte, sí, 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 eso va a ser el número uno, número uno, ahí construiremos una pirámide, y aparte, y aparte, nos van a, van a generar una conspiración, para que nos metan el fray Bernardino, el fray Bernardino, exactamente, empecemos a cambiar nuestra IP, queridos comensales de máquina, para que no nos encuentren, para que no nos encuentren, pero Dimas, ¿con qué nos vamos a ir a corte musical, por favor? Claro que sí, señor Gaviño, señores Reyes, pero Eduardo, nos vamos a ir a corte musical, con nuestro barman invitado, el día de hoy, una sugerencia de Oysden, con este par de melodías, Back Toon 13, continuando con esta siguiente, Siguateteo, perfecto, mi estimadísimo Dimas, y bueno, pues queridos comensales, esto es el ajo, y estamos en todos los moles, ahí está, ahí quedó, con todo y delay, con todo y delay, queridos comensales, regresamos, regresamos, en un momento más, no se separen, queridos comensales, ya para despedirnos, vean la capilla de los espejos, buenísimo, ok, aquí, vean la capilla de los espejos, capilla de los espejos, cortesía de nuestro barman invitado, regresamos, regresamos,